Las ideas de Ricardo Flores Magón y el grupo del PLM pues son todavía importantes para entender el proceso de nuestra historia y la democratización de nuestro país. Es el que a principios de siglo pasa la propuesta de la lucha armada y el magonismo va adquiriendo ideológicamente una fuerza que lo conecta más que con la disidencia maderista, lo conecta directamente con tierra y libertad y el zapatismo y con los proyectos del anarquismo. Él quiere remediar esta situación social, ya no solo es la cuestión política del cambio de un presidente por otro, sino él trata de cambiar la sociedad para mejorarla, para un bien común. Ricardo articula dentro de la Revolución Mexicana el discurso más radical. Él va a decir tiempo más tarde que él es un anarco comunista. Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre de 1873 en el poblado de San Antonio, el Ozochitlán, Oaxaca. Él nace en el contexto rural en el cual había un sentido comunitario de la vida, había un sentido de solidaridad, de apoyo mutuo. Esta belleza, esta manera de vivir en un terruño donde decía que no había ladrones, que la tierra se compartía, que se recogían los frutos de la tierra y se repartían entre la gente, que no necesitaban ni de policía ni de cárceles. Entonces yo creo que eso se queda en su mente de una manera muy importante para el futuro. Sus abuelos fueron liberales en la guerra de la independencia para entender que por lo menos del lado paterno viene de una tradición insurgente y liberal. Su padre, Teodoro Flores, en su momento apoyó a Porfirio Díaz en su proyecto revolucionario contra el heredero de Tejada que buscaba reelegirse con la bandera de no reelección y además el lema de la regeneración. La bandera de Tuztepec desea regeneración. Era el movimiento regenerador. Él es heredero de la tradición liberal mexicana, porque tanto su padre en particular, que fue un general de los ejércitos liberales que combatieron tanto en la revolución liberal como en el proceso de la defensa de la nación ante la intervención francesa, hay un desarrollo en ese proceso de un liberalismo popular en México. Sus padres deciden viajar a la Ciudad de México en 1877, se trasladan junto con sus hijos para buscar una mejor calidad de vida. Fue a instancias de Margarita que migraron a la Ciudad de México. Margarita quería que sus hijos se educaran. Solo enfatizo la importancia de la educación en ese proyecto migratorio. Y aquí estudió la primaria, la secundaria, la preparatoria y comenzó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sin embargo, no concluyó los estudios porque lo expulsaron de la escuela, por sus actividades políticas a muy temprana edad. El primer Ricardo es un Ricardo liberal que recoge la herencia del juarismo y se confronta con Porfirio Díaz y el autoritarismo de la época. Es la antidictadura. El primer momento en que Ricardo Flores Magón inicia, digamos, su participación política y social es en 1892, cuando recién ingresado a la Escuela de Jurisprudencia, pues participa en el movimiento estudiantil, criticando que debe de haber elecciones libres en México. El movimiento estudiantil para él va a ser importante. Pues van a empezar a criticar al régimen porfirista porque en ese año es su tercera reelección. Podríamos contextualizar de esta manera. 84-88, primera reelección de Porfirio Díaz. 88-92, segunda presidencia. 1892, ensayo de ser nuevamente el reelecto. Entonces, lo que se juega hasta cierto punto es la consolidación o el fracaso del proyecto dictatorial de Porfirio Díaz en 1892. Es una coyuntura muy delicada y hay signos de inestabilidad en el país. En el norte, ahí donde van a ir después estos personajes, hay movimientos revolucionarios, subversivos, armados. Como estudiante al cual le preocupa la situación política del país, comienza a involucrarse de lleno en la actividad estudiantil, en la actividad política y hacer trabajo de conciencia para la sociedad. Él quiere oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz. Ricardo Flores Magón dice que Díaz se olvida de la no reelección y entonces, claro, cómo reforma la Constitución y se comienzan las reelecciones. En una de las manifestaciones de mayo del 92, mientras se organiza una marcha que va hacia la Ciudad de México, Porfirio Díaz ordena la represión contra los manifestantes, llega la policía, hacen una carga de caballería y a golpe de sable y a tiro de pistola comienzan a disolver la marcha. Hay un movimiento también o una organización de trabajadores y surge una coalición obrero-estudiantil. En 1876, acusó Díaz al presidente Lerdo de Tejada. ¿Por qué? Porque trataba de reelegirse. ¿Pero qué sucedió al año siguiente? El rebelde Díaz logró el control del gobierno. Y entonces, ¿qué sucedió, mis compañeros? Que Díaz perdió convenientemente la memoria respecto de su famoso lema de la no reelección. Mediante sus jefes políticos, controlan las elecciones en cada distrito del país. Los campesinos, aterrorizados, los idiotizarán con pulque o mezcal, para rearlos, como ganado a las urnas. Vamos circulando por la ciudad. Digamos al pueblo que tiene derechos. ¿Cómo obligando a Díaz a que abandone su odiosa idea de reelección? Marchando al Palacio Nacional. ¡Sí, es necesario! Ya para 1892, sus compañeros están inmersos en la actividad de la prensa. Su hermano Jesús Flores Magón había colaborado en el periódico El Demócrata. Y esta primera experiencia también influye en el joven Ricardo Flores Magón, que se va a involucrar en la actividad periodística. De este movimiento surge un proyecto editorial, que es el periódico El Demócrata. Es un periódico muy importante. Es, sin duda, la primera experiencia editorial para Jesús y para Ricardo. Para Ricardo Flores Magón es importantísimo escribir. Entonces, él, todas sus ideas políticas, toda la ideología que se va conformando, la va expresando a través de los periódicos. Él se considera un político y un periodista. Y para él, el periodismo lo es todo. Ellos creen que a través de la prensa, de la actividad escrita, de la denuncia, pueden transformar la situación del país a través de generar conciencia entre la población. La crítica aguda que va haciendo de una sociedad, pues que se está corrompiendo, una sociedad política, ¿no?, con Porfirio Díaz en la presidencia. Y esa crítica que hace Porfirio Díaz hace que por primera vez lo metan a la cárcel. Son cuatro de las etapas de regeneración con una publicación denominada Revolución en un ínterim. Digamos en el tiempo, la primera época es la que aparece en la Ciudad de México en 1900 y dura hasta el año siguiente, en 1901. Ellos fundan en 1900 Regeneración y en 1903-1904 se acaba también la primera época de Regeneración y es una época reformista. Escriben desde la idea de defender la Constitución del 57 y de las leyes que emanaron en los gobiernos liberales. Lo que solicitan es que debe de existir una reforma en el poder público. Entonces es por eso que Regeneración se convierte en una parte fundamental de la actividad política de los hermanos Flores Magón a principios del siglo XX. Regeneración en un principio va a surgir como un periódico de denuncia contra la mala administración de la justicia y esto en un primer momento va a provocar el descontento contra los hermanos Flores Magón. Se convirtió como en un periódico jurídico que invitaba al público a que se quejaran del mal funcionamiento de los jueces, de todo el sistema judicial. Elegían algunas de estas cartas y las publicaban y ellos ofrecían apoyo jurídico gratuito. Ellos han estado haciendo una labor, los hermanos Flores Magón, una labor como muy sistemática enviando pues estas hojas, estos periódicos, esta información a los centros industriales donde sabían que los podía aprender con los obreros. Y forman muchos grupos, claro, clandestinos, clubes liberales. La convocatoria a formar, no, a formar, a revivir una organización política de los liberales. Revivir al partido liberal mexicano, aquel partido de Juárez. Y de ahí surge el famoso congreso liberal que finalmente se verifica el 5 de febrero, nada menos, de 1901 en San Luis Potosí. Y al que concurre Ricardo, cuando tiene la palabra, dice el gobierno de Porfirio Díaz es una madriguera de bandidos. Porque era una audacia, era temerario, era provocador, era inaudito. Entonces todos se quedaron callados. Cuando ante el teatro, en pleno, dijo eso Ricardo Sersmao. Y como se quedaron callados, lo volvió a decir. El gobierno de Porfirio Díaz, lo dijo más alto seguramente, es una madriguera de bandidos. En 1901 son encarcelados por esta crítica que se hace. Las primeras denuncias que llegan contra los hermanos Flores Magón son por difamación pública. Porque esta es la manera que el gobierno tiene para amedrentar a los periodistas. Los acusan de difamación y los meten a la cárcel. Esta es la segunda estancia de los hermanos en la prisión. Un proyecto político que era democrático, que no estaba proponiendo un cambio violento en ese momento todavía contra la dictadura de Porfirio Díaz. Solo querían fortalecer al Partido Liberal para ponerse de manera democrática e institucional al porfiriato. Cuando sale la convocatoria de Camilo, ya tiene un efecto político la pura convocatoria. ¿Por qué? Pues es decir, no estamos solos. No solo eso, nos estamos identificando, nos estamos convocando. Y eso nada más da vigor a estos jóvenes. Y es en ese momento que Regeneración pasa en su lema de ser periódico jurídico independiente a ser periódico independiente de combate. Esa fue una sugerencia de Margarita Magón. Hacia 1901, Ricardo, además de la actividad que lleva a cabo en Regeneración, de la actividad periodística, se involucra con otros grupos políticos que están organizándose, con otros clubes liberales que hay alrededor del país, que están llevando a cabo un intento de reactivar el Partido Liberal Mexicano. Y comienza a involucrarse de lleno en la actividad política, más comprometidamente. Este cambio de denominación es muy importante en la vida del periódico, en la vida de Regeneración, porque va a marcar una línea, un antes y un después de su vida como órgano de difusión de los hermanos Flores Magón. ¿Por qué? Porque ya están haciendo una declaración visible de que no solo se están llevando a cabo una crítica jurídica, sino también van a comenzar a criticar de manera frontal a la administración pública federal. Es este periodo en el que él también empieza a escribir en varios periódicos que se les ha llamado los periódicos de combate. La mayoría de la crítica es que hay que reformar las leyes, hay que llevar a cabo un gobierno, construir un gobierno democrático y eso solo se puede permitir a través de una elección libre. Hay que retomar el proceso que venía construyéndose desde la Constitución del 57, la República Restaurada. La dictadura porfirista es una dictadura interoligárquica. En realidad Porfirio Díaz es como el representante de todos estos grupos oligárquicos al cual también pertenece la Iglesia, porque están criticando el sistema político mexicano y quieren democratizarlo. Eso significaría que todos los privilegios de estos grupos oligárquicos que se vienen construyendo en el siglo XIX, pues perderán el poder y van a perder la capacidad política de salvaguardar sus privilegios económicos. Evidentemente Don Porfirio no iba a dejar esto crecer, se desata la represión, pero por todo el país, por todo el país, a palo, a prisión, clausuras de periódicos, además Regeneración es clausurado, como tantos otros periódicos liberales. En 1901 Camilo Arriaga, en San Luis Potosí, convoca a un congreso liberal en el que se invita a todos los clubes del país a que asistan para que comiencen a darle forma al Partido Liberal, que ellos creen que hay que retomar y revitalizar nuevamente, para oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz. El periódico Regeneración fue muy importante en la vida, obviamente, de Ricardo Flores Magón y del Partido Liberal, porque es el periódico donde ellos podían expresar su ideología, donde podían expresar sus críticas a los gobiernos, hablar, por ejemplo, de la Revolución Rusa, los manifiestos, las críticas, las cartas que se mandan entre ellos mismos, todo aparece en Regeneración. Regeneración, que es uno de los grandes modelos universales de cómo construir organización a través de un periódico. Una buena parte de los cuadros claves que hicieron triunfar la Revolución Mexicana en la segunda etapa habían sido distribuidores de Regeneración, habían creado red social con Regeneración. El Camilo Arriaga en San Luis Potosí es una especie de maestro para todos ellos. Lo que se sabe es que él, como hombre de mundo, como hombre culto, como intelectual, tenía libros del pensamiento radical y libertario. En 1848, el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, pasando por todo el desarrollo del anarquismo en la segunda época, en fin, el pensamiento socialista, pensando en una gran familia de corriente intelectual. Además de la preparación que tiene él en la Escuela de Jurisprudencia, también es un hombre que se dedica a leer muchísimo. Y entonces lee, por ejemplo, a Proudhon, al francés, a los rusos Bakunin y Kropotkin, al italiano Malatesta. Entonces, todos estos son anarquistas. Y de ellos va a aprender él toda esta teoría del anarquismo que va a poner en práctica. En los congresos liberales va a haber el encuentro, digamos, de la vieja vanguardia liberal que viene del liberalismo juarista, con estos jóvenes liberales que están constituyendo un movimiento que ahora sí se le puede llamar antiporfirista, pero aún desde la visión reformista. O sea, hay que reformar el Estado mexicano, hay que reformar el régimen, el gobierno, y eso solo se puede hacer a través de elecciones libres. Y eso es muy peligroso para el régimen, porque el régimen está ahí a partir del fraude electoral. El hijo de la Huesote tiene una tradición, es un periódico liberal y de crítica, y que tiene varias etapas, ¿no? Pero cuando lo arrendan, ¿no? Porque hay liberales que sí se amedrentan. O sea, llega un momento en que los acusan, incluso los acusan falsamente, y algunos más bien se van de la ciudad. Y en esa oportunidad es cuando Ricardo Flores Magón puede arrendar el hijo de la Huesote. Y es un tema muy importante, porque es cuando se va a terminar su periodo reformista, no solo de él, sino de toda una generación, es cuando se vuelven revolucionarios. El director y fundador del hijo de la Huesote, Daniel Cabrera, está muy enfermo. No puede directamente asumir la administración, además de la administración, la persecución judicial, ¿no? Era una carga bestial. Recluta a Jesús Flores como su representante legal en los asuntos del hijo de la Huesote. Sabe que Daniel quiere rentar el hijo de la Huesote o delegar, pues, la responsabilidad. Y por otro lado tiene al hermano Ricardo deseoso de entrarle al quite y los presenta. Y es de esa manera que renta. Evidentemente, en el fondo hay una profunda concordancia política. Y es así que asume la dirección del hijo de la Huesote, junto con Juan Sarabia. El hijo de la Huesote, que estaba ubicado en el centro de la Ciudad de México, en lo que hoy es la calle de República de Colombia, se convierte en el centro de oposición para 1902 de la Ciudad de México, uno de los principales centros, no solo periodísticos del país, sino también un centro de actividad política. El 5 de febrero de 1903, en las oficinas del hijo de la Huesote, los redactores de este periódico hacen una protesta que va a ser recordada por mucho tiempo, por el impacto visual que toma. Ellos, afuera de la redacción, colocan una manta que dice, en letras mayúsculas, la Constitución ha muerto. Es letra muerta, porque el gobierno porfirista no la toma en cuenta en la lucha política electoral o civil. Muere la constitucionalidad de un país, significa que pasan a otra etapa de la lucha. ¿Cuál es la otra etapa de la lucha? A una lucha antiporfirista, pero que ahora es a través de las armas, insurreccional, para cambiar todo. Por eso son revolucionarios, porque los reformistas no quieren cambiar, quieren reformar el sistema político, pero los revolucionarios quieren cambiarlo de raíz. No hay una carta magna que rija a la sociedad ni al Estado, que el Estado, que el porfiriato, ha matado a una Constitución que había costado la sangre de miles de personas que habían luchado por darle a este país una estructura política y social y que la rigieran. Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad. La Constitución ha muerto. ¿Pero por qué ocultar más la negra realidad? ¿Para qué ahogar en nuestra garganta, como cobardes cortesanos, el grito de nuestra franca opinión? Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano. Cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita. Entonces, en El Hijo del Aguisote, con Saravia, Enrique, comienzan también a escribir. Como son críticas al gobierno, pues lo cierran. Porfirio Díaz, digo, muy astutamente, para cortar de tajo, dice que cualquier periódico que contrate a Ricardo, a Enrique y a Juan Saravia, lo van a clausurar. El saber que ese núcleo que tenía el proyecto de articular un movimiento formal de oposición a Díaz se refugiaba en este periódico. Cuando ellos se dan cuenta y viene esta represión, ellos dicen, no es posible hacer una lucha legítima o desde las leyes mexicanas, porque la represión es muy fuerte y también algunos ya empiezan los asesinatos políticos. Si no asesinan a estos liberales es porque ya tienen un prestigio a partir de que hay una tradición. Los que saben leer leen en público, en los kioscos de los pueblos, leen hasta en el Zócalo, por ejemplo, y la gente se empieza a enterar. Tuvo éxito, si no, no nos hubieran reprimido. A la dictadura no le gusta la crítica frontal que estos jóvenes están llevando a cabo, que se denuncie en los periódicos esta administración de injusticia. Y entonces va a comenzar una persecución en contra de los hermanos Flores Magón por esta actividad periodística. Nuevamente, Ricardo Flores Magón es encarcelado, esta vez acusado por un tribunal militar y es trasladado a la prisión de Santiago Clatelolco. Una prisión militar que, curiosamente, él como civil no podía ser juzgado ni condenado en una prisión militar. Y, sin embargo, los militares lo condenan nuevamente, acusándolo de difamación. Son abogados, se amparan y pierden el amparo ante una Suprema Corte. Queda en pie esa inconstitucional prohibición. Tienen dos opciones, o quedarse o irse. Deciden trasladarse a los Estados Unidos. Esta decisión es muy importante porque ellos creen que en los Estados Unidos existen las facilidades para continuar su actividad periodística. También tenían la creencia en un primer momento en que en Estados Unidos había una fortaleza en su sistema judicial y que el sistema judicial iba a permitir que ellos pudieran publicar sin que los molestara el propio gobierno mexicano o estadounidense y sus labores revolucionarias. Y así empieza el exilio y una nueva etapa que, para caracterizarla en una frase, está determinada por el proyecto de hacer una revolución. El hijo del Aguizote fue asesinado por días, pues aunque estábamos presos, escribíamos desde nuestros calabozos como cuando estuvimos en la prisión militar. Excelsior, nuestro periódico serio en el cual cada uno firmaba sus artículos, para dar aliento con nuestro ejemplo de valor civil, solo alcanzó a publicarse hasta el cuarto número. Muertos nuestros dos periódicos, publicamos el alacrán, que al tercer número murió. Entonces, publicamos el padre del Aguizote, y muerto este, el nieto del Aguizote, después, el bisnieto del Aguizote, todos ellos con vida efímera, pues pronto eran suprimidos. ¿Qué pasa en el exilio? Uno, hay una depuración del movimiento, son los más tenaces, son los más decididos, se reúnen en Texas, y tienen el propósito de relanzar, regeneración, y retomar el proyecto de articular a los opositores, al gobierno de Porfirio Díaz, bajo una organización política denominada Partido Liberal Mexicano. Ellos ya tienen en la idea la vía insurreccional, y entonces se van, ¿no?, a Texas, es el primer estado donde entran, y no es una casualidad que se fueran a Texas, porque para ese entonces, desde 1900 a 1945, ya habían redes importantes del exilio mexicano, pero eso es importante, porque el exilio van a conocer todas estas redes, por ejemplo, que hacen los yaquis en Sonora para encontrar armas, comprar armas en Estados Unidos, y quién se los pase, ¿no? Pero también ya hay grupos indígenas allá, en los cuales entran en contacto con los hermanos Magón, pero ya con todo el núcleo, Librado Rivera, Praxides Guerrero, que también va a ser muy importante. Y ellos deciden iniciar esta nueva aventura fuera del país, pensando que en los Estados Unidos tendrían las condiciones para llevar a cabo o continuar su tarea periodística. Pero en San Antonio, afortunadamente, hay una red de simpatizantes liberales, hay también en la frontera una actividad política muy intensa, que les permite, en un primer momento, consolidar una base primaria de operaciones, gracias también a que pueden conectarse con otros militantes como Camilo Arriaga, empezar a reactivar una red a través de la correspondencia, tanto en la frontera como al interior del país, y comienzan a hacerse recursos económicos provenientes del movimiento liberal, que les permite volver a echar a andar al periódico Regeneración en la frontera con México. Francisco I. Madero, como hacendado y de un grupo muy importante en Coahuila, en términos económicos, mandaba dinero para que se publicara la segunda época de Regeneración. Pública nuevamente Regeneración, aparece en 1904 y esa es la segunda época de Regeneración. Ahora, digamos en la evolución discursiva del periódico, pues ya la editorial que aparece en ese primer número de 1904 de la segunda época, pues dicen, declaran sin ambajes que es una publicación que busca el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, el exilio tiene una dinámica o una mecánica que los hace propender a la radicalización. Cuando van a Estados Unidos, Regeneración empieza en San Antonio, después se va a San Luis, Missouri, luego a Los Ángeles. Cuando ellos se van incluso a Canadá, el periódico se sigue publicando en San Luis, Missouri. Entre 1904 y 1906 suceden dos épocas de Regeneración, la segunda y la tercera que son absolutamente cruciales. Uno, Regeneración en esta etapa se convierte en el órgano de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano para hacer frente política a la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, en este periodo se reorganiza la Junta, se anuncia así en las páginas del periódico, se declara a sí mismo como la extensión de un movimiento político, que es el del Partido Liberal Mexicano. Segundo elemento a tomar en cuenta en este periodo, pues hace falta expresar a todos los liberales el proyecto que se propone a cambio del de Porfirio Díaz, el programa del Partido Liberal Mexicano. Es un trabajo colectivo amplio y cualquiera que haya visto o repasado las páginas de regeneración en esta época, entiende cómo es el resultado primero de la convocatoria que se hace desde el exilio a toda la militancia a enviar sus propuestas de temas, de problemas, de propuestas que deban ser consideradas en ese documento colectivo. De estas experiencias que van recopilando a través de la correspondencia es que la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano va a estructurar un amplio programa siguiendo las necesidades de los militantes, de los simpatizantes del Partido Liberal Mexicano. Y es a través de esta correspondencia que van a ser un primer borrador que se va a convertir en el programa del Partido Liberal Mexicano que se publica el primero de julio de 1906. El primero de julio de 1906 se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano, PLM. Destaca porque anunció principios de la legislación social que se incorporarían a la Constitución de 1917. En dicho programa se contemplaron normativas para solucionar los problemas agrarios de México. El artículo 36 estableció que el Estado dará tierras a quienquiera que lo solicite sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. Se fijará la extensión máxima del terreno que el Estado pueda ceder a una persona. Por su parte, el artículo 37 determinó para que este beneficio no sólo aproveche a los pocos que tengan elementos para el cultivo de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará o fomentará un banco agrícola que hará a los agricultores pobres préstamos con poco rédito y redimibles a plazos. Además, se declararían nulas las deudas actuales de los jornaleros del campo y desaparición de las tiendas de raya. En el programa del Partido Liberal Mexicano, además se vislumbraban garantías para los trabajadores, tales como salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, descanso dominical obligatorio, prohibición absoluta de contratación de niños menores de catorce años y obligación de los patrones al pago de indemnización por accidentes de trabajo. En materia educativa, el programa proponía la impartición de enseñanza netamente laica en todas las escuelas de México, tanto gubernamentales como privadas. A partir de 1906 ya se pasa a organizar los levantamientos armados o las insurrecciones. Es el proceso insurreccional hasta 1915. Lo que ellos pretenden es impulsar una insurrección armada contra el porfiriato porque ellos están convencidos de que no hay forma de cambiar la situación del país. empujando a tomar las armas a que se apoderen los trabajadores de las empresas, de los medios de producción, que se apoderen de la tierra para que sea repartida. La primera acción armada de 1906 y el encarcelamiento de una parte importante de la Junta llama la atención a nivel internacional. Por lo tanto, mucha gente, tanto socialistas, grupos de sectores democráticos, pueden ser en América Latina, en Europa, en el mismo Estados Unidos, empiezan a ponerse en contacto y van a organizar un comité de apoyo internacional a los revolucionarios mexicanos, le llaman. Recordamos que en Cananea, Sonora, en junio de 1906, estalla una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, igualdad salarial y este movimiento es influido, es inspirado por las ideas del Partido Liberal Mexicano. En 1906 se da la primera revuelta que no tuvo mucho éxito. El Departamento de Estado, el propio gobierno estadounidense ya se había portado de acuerdo con el gobierno mexicano para poder violar la correspondencia y se sabía mucho. En Douglas, Arizona, Agua Prieta, Sonora, en Chihuahua es abortada la conspiración, en distintos lugares de Coahuila, en el sur del país, en el sur de Veracruz y la región de la Sierra de Soteapan, Tabasco, Minatitlán, hay intentos revolucionarios que son sofocados por la dictadura, por la policía, por los rurales, por el ejército. El Partido Liberal comienza a organizarse para llamar a una insurrección armada. Ellos plantean que septiembre de 1906 puede ser un año, un periodo muy importante y llaman a sus grupos que se están organizando clandestinamente a levantarse en armas. Desafortunadamente la policía de la dictadura ha sido muy hábil en este momento, ha logrado infiltrarse al interior del Partido Liberal Mexicano y conoce de primera mano los planes que el partido tiene para llevar a cabo estas insurrecciones armadas. Una parte de la historia que tiene que ver con espías, con contraseños, es la historia de un núcleo de conspiradores que en forma clandestina buscan avanzar una revolución y de un gobierno tiránico y dictatorial que busca reprimirlos en otro país echando mano de sus cónsules, espías, corrompiendo a quien se pudiera. Con todos esos ingredientes y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos los persiguen. Ricardo elige Estados Unidos porque él mismo dice, bueno, yo creí que iba a llegar a un país de libertades, donde cualquier persona podría criticar al gobierno y no ser molestado. Hay empresas de investigación, están contratadas, una muy famosa que es la Pinkerton, es la que se encarga de perseguirlos. Ellos creen que viven en la clandestinidad, pero saben exactamente qué están haciendo, dónde están. Tratan de meter a la conspiración revolucionaria a algunos miembros del ejército que en realidad funcionaron como espías para el gobierno y que los delataron. Se desarticulan por el espionaje sorprendentemente eficaz que tenía la dictadura. Y es el fracaso de esos levantamientos armados, evidentemente se redobla la persecución del gobierno, claro, la persecución del gobierno, pero están ellos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una persecución más compleja que significa el uso del aparato consular. El grupo de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano se traslada a Los Ángeles, en California, muy cerca de la frontera con México, para reactivarse ahí. Ellos saben que la policía ha tomado sus bases en Texas, en San Luis, Missouri, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Regeneración en este momento está suspendido. Sus prensas en San Luis, Missouri fueron decomisadas y no hay forma de retomarlas, por lo que emprenden un nuevo proyecto periodístico que se va a llamar Revolución. Ellos ya no esconden sus ánimos de llevar a cabo una insurrección armada contra la dictadura, lo hacen público a través de Revolución y están constantemente llamando a sus simpatizantes a que se organicen. en Los Ángeles y la policía va tras ellos nuevamente. El plan que la policía mexicana estructura para tomar los presos es caerles de sorpresa en sus oficinas y trasladarlos al país de manera clandestina porque la policía de los Estados Unidos los toma por presos, los acusa de alterar el orden en la vía pública y los condena. Los funcionarios mexicanos se movilizan para acusarlos de manera formal de planear una insurrección armada contra el país. Esto significa que desde los Estados Unidos ellos están llevando a cabo una actividad criminal porque están violando de acuerdo a los estatutos de los Estados Unidos las leyes de neutralidad del país. El hostigamiento judicial y aprovechando oportunidades y alentando casos que les fuera dificultando a decomisar las cosas en lo que se resuelve el juicio pero las cosas son la imprenta, los libros de suscriptores, todo para ellos. En 1907 también significa la internacionalización de la Revolución Mexicana. No todavía no la maderista pero sí la de los miembros del Partido Liberal Mexicano que se empieza a conocer en el mundo y después cuando también van contra la revolución vuelve la tercera época de regeneración y desde ahí se va al mundo. O sea, uno puede encontrar los archivos de varios países del mundo regeneración. ¿Cuáles son las instrucciones de Ricardo Flores Magón desde la cárcel? Es continuar la organización de los grupos que se van a insurreccionar, de los grupos que se están organizando tanto en la frontera de los Estados Unidos como del interior del país. Praxedis se va a encargar de organizar a los grupos insurreccionales. Aquí hay que decir que bueno, estando todavía en prisión Ricardo, Librado y Villarreal, Praxedis eran en algunos lugares como Chihuahua y Coahuila principalmente. La propia dictadura está entrando en crisis, hay una disputa entre las élites, hay una crisis financiera internacional y se empiezan a reunir las condiciones que sirven para explicar la revolución de 1910. En 1909 es importante porque dicen esto no es una revolución solo de los mexicanos, es una revolución para que los trabajadores en cualquier parte del mundo tengan mejores condiciones de vida, vivan en países democráticos, por lo tanto apelan a los trabajadores estadounidenses en particular, pero a los del mundo a que se sumen. En septiembre de 1910 Regeneración resurge nuevamente de sus cenizas en su cuarta época para impulsar los planes de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Ellos llaman muy claramente a la rebelión, conocen los trabajos del maderismo les dicen a sus simpatizantes a través de Regeneración que se sumen a la insurrección armada, que luchen por la revolución, pero con los ideales del Partido Liberal Mexicano. Es decir, no solo hay que hacer una transformación política, sino que también hay que aprovechar el momento coyuntural para hacer una transformación económica y social de manera radical. de manera radical. Hacia 1911 el maderismo se fortalece, la insurrección se generaliza en todo el país y en mayo de 1911 logran derrocar a la dictadora de Porfirio Díaz. El Partido Liberal Mexicano ha perdido el protagonismo que inicialmente tenía. Desde los Estados Unidos continúa con la crítica. Ellos no están conformes con esta revolución política que ha planteado Madero. Ellos creen que Madero no representa un cambio real. a partir de la derrota de su proyecto en el terreno de las armas a lo que se dedica desde 1910 hasta 1918 es apelar a los trabajadores para que desarrollen la revolución hasta esta consecuencia en la que se cifra la posibilidad de su emancipación. Y los apresan y les hacen más caro mandar el periódico y los traen a salto de mata en una inmensa precariedad y en ese camino también y por todos estos factores resulta intuitivo que así sea se va radicalizando el movimiento por un lado y el pensamiento por el otro. La famosa historia de Baja California que fue calificada como una invasión gringa para apoderarse de Baja California cuando lo que fue fue una insurrección dirigida por magonistas. A pesar de que han sido derrotados de que sus prensas han sido decomisadas de que hay una parte importante de la organización que se encuentra en prisión pues ellos nunca desisten. El magonismo persevera y sostiene su propuesta de lucha armada pero al mismo tiempo ahí está la obra política de Ricardo desde las cárceles promoviendo pensamiento libertario. El Partido Liberal mexicano va a continuar con la propaganda de sus ideas a través del periódico Regeneración. Ricardo Flores Magón va a sufrir nuevamente persecución y encarcelamiento en 1912 pero eso no va a impedir que continúe con la circulación del periódico Regeneración gracias a sus simpatizantes más cercanos que continúan con la labor periodística. Hay muchos socialistas muchos anarquistas que confluyen con ellos y que va a ser muy importante para su pensamiento porque van a politizarse aún más. Y bueno en el exilio se sabe que empieza a entablar relaciones con otros revolucionarios él es un revolucionario y el signo de la revolución es socialista por supuesto de un modo o de otro o de varios modos Ricardo empieza a adoptar al anarquismo como eje de su estructura intelectual hay indicios por ahí desde mucho antes de sus preocupaciones sociales y es así por medio del anarquismo que le articula el concepto de la revolución el concepto de la injusticia el concepto de la libertad se van a encontrar con Emma Goldman una anarquista rusa que tiene un gran peso teórico y político dentro del movimiento anarquista van a confluir con otros personajes que van a ser muy importantes para el desarrollo de ideas que se van a inclinar hacia el anarquismo Regeneración va a publicar un manifiesto firmado por Ricardo Flores Magón y Librado Rivera dirigido a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores en general en el contexto de la guerra mundial que se está desarrollando en ese momento él va a llamar a los trabajadores a desconocer a sus gobiernos tanto a los gobiernos europeos como a los gobiernos locales y a luchar por la emancipación de la clase obrera que los trabajadores se asuman como la vanguardia de la transformación social En ese manifiesto hacen un llamado a los anarquistas a estar listos para cuando se desplome el mundo burgués En ese caos lo más probable si no estamos listos es que se configuren nuevas tiranías de cualquier signo desde luego autoritarias tradicionales o de izquierda porque como anarquistas desde luego están en oposición a el bolchevismo en Rusia porque lleva un derrotero autoritario Este manifiesto va a ser a los ojos del gobierno de los Estados Unidos un atentado contra los esfuerzos bélicos que ellos están llevando a cabo en ese momento en Europa iban a acusar tanto a Ricardo Flores Magón como al librero de Rivera de entorpecer los esfuerzos bélicos que el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo en ese momento Ricardo Flores Magón estuvo en la cárcel en varias temporadas pero nunca había sufrido una condena tan severa como la que le impusieron en ese momento Ricardo era un hombre con muchas dolencias de salud y él sabe y lo escribe que esa condena de 20 años es una condena de muerte la muerte lo va a alcanzar el 21 de noviembre de 1922 y va a coartar su vida de manera abrupta en la cárcel de Leavenworth finalmente Ricardo pudo regresar a México en un ataúd ¿no? salió muerto de la prisión se lo entregan a la CGT que eran anarquistas y a los ferrocarrileros entonces son ellos los que le hacen los honores y al final pues fue enterrado en el panteón francés ¿no? las nociones del bien y el mal no tienen raíces en los corazones de esta gente inocente y pura estas benditas gentes han encontrado la manera de hacer agradable el trabajo suprimiendo a los parásitos y convirtiéndose ellos mismos en propietarios y trabajadores al mismo tiempo algunos de ellos van al trabajo otros se divierten pero todos ellos llevan el mismo aspecto radiante porque trabajo y placer son ahora lo mismo México es el país de los inmensamente pobres y los inmensamente ricos casi puede decirse que en México no hay término medio entre las dos clases sociales la alta y la baja la poseedora y la no poseedora hay sencillamente pobres y ricos los primeros los pobres privados casi en lo absoluto de toda comodidad de todo bienestar los segundos los ricos provistos de todo cuanto hace agradable la vida México es el país de los contrastes tu pensamiento no se acabó con su muerte y las ideas de Ricardo Flores Magón y el grupo del PLM son todavía importantes para entender el proceso de nuestra historia y la democratización de nuestro país ¿qué dejó literatura? un cuerpo literario que debe ser releído es un escritor también además de ser un revolucionario que le entró al teatro que le entró al cuento la aportación de Ricardo Flores Magón como precursor de la revolución fue organizar un grupo liberal fuerte que sí prendió en muchos centros industriales y mineros y que nos deja bueno todo un bagaje de estos primeros hombres que creyeron en una ideología y en una revolución que bueno no cuajó pero pero que dejó un importante legado en la historia de México el origen del movimiento chicano también está en Ricardo Flores Magón y en todo ese movimiento del PLM la recuperación de la figura de Ricardo por el gobierno federal ha permitido que salgan a la luz pero sobre todo que se difunda muchos materiales del pensamiento magonista él decía nosotros nosotros luchamos por algo muy simple el derecho a la vida es que todos tengamos los mismos recursos para poder potencializar nuestro espíritu nuestra alma nuestra genialidad porque nos la pasamos todo el día trabajando y eso cancela lo que somos a lo que somos seres humanos yo creo que hay que leer las cartas donde hace reflexiones de carácter filosófico y poético en las cartas últimas Ricardo dice que la razón por la que es revolucionario es porque es sensible a la belleza y no puede tolerar el espectáculo del hombre humillado frente a la magnificencia y hermosura del cosmos y no puede tolerar de la magnificencia y no puede tolerar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.